Bueno mis amigos, arrancamos a jugar pelota dura, vamos a estar atendiendo hoy temas de mucha importancia, entre ellos este caso que le para los pelos a cualquiera, esta mujer policía que encontró en el celular de su compañero, que también es policía, las fotos de su hija desnuda. Aquí viene hoy un testimonio muy interesante, además conversamos con la maestra que está haciendo la denuncia de que ya no se puede hacer nada dentro de los salones de clase, porque cualquier acción del maestro es sancionado por el departamento y también hablando con Mayra López Murero de la enorme controversia entre el Contralor y el Departamento de Justicia. Presento rápido a nuestro equipo de trabajo, aquí está Denise Pérez, que bueno Denise, ¿cómo estás? Muy bien y tú, buenas noches Ferdinand, buenas noches a mis compañeros y a todo Puerto Rico. Guillermo San Antonio Hacha, Guillermo ¿cómo estás? Saludos, bienvenido como siempre. Buenas noches, un placer estar aquí con ustedes, gracias. Y la licenciada Aníbal Sloan, Aníbal, bienvenida. Gracias, buenas noches Ferdinand y a mis compañeros, buenas noches Puerto Rico. Bueno, voy a presentar a nuestro equipo de trabajo hoy porque quiero empezar con este tema, que todos los que vieron el video de esta maestra, de alguna forma u otra hemos quedado perplejos, ¿verdad? de la forma en que ella delata todo lo que está ocurriendo con los maestros de Puerto Rico. Para analizar ese tema, tengo a nuestro panel de asesores del área de la educación, Angie Mulero, la directora de escuela. Doña Angie, saludos, bienvenida. También está Brian Rivera, uno de los maestros más destacados del sistema. Hola Brian, bienvenido. Y también Rafael Adrober, que es el director de la escuela en Trujillo Alto. Adrober, saludos, bienvenido. Saludos, buenas noches a todos y a todas. Vamos a ver la denuncia que hace la maestra y quiero escucharlos a ustedes. Estoy loco por escucharlos, a ver cómo reaccionan ante la denuncia de esta maestra. Vamos a verlo. Cualquier estupidez que tú hagas en una sala de clases, hasta darle un cartazo a una pizarra para decir que se callen la boca, es maltrato. Todo está mal. Tienes que dejar que se copien, tienes que dejar que hagan lo que les dé la gana, que hagan lo que les dé la gana, que se saquen del salón. No importa lo que tú digas, va a ser maltrato. Todos mis años de trabajo, todo lo que yo he hecho con mis estudiantes, todo lo que yo en mi vida he logrado como maestra se va a la basura. Esas son parte de las denuncias que ella hace, pero nuestros compañeros de las noticias pudieron hablar con ella durante el día de hoy. Y estas son las declaraciones adicionales que ella hace hoy a la prensa del país. Vamos a verla. Mi indignación es precisamente esa. Si no seguimos ese proceso de preguntar qué pasó, pregúntame qué pasó, dime qué pasó, hasta dónde vamos a llegar. ¿Falla entonces el departamento de educación aquí? ¿Por qué deja que esto pase? Vaya, porque tú tienes que primero preguntarle a los componentes, estudiantes, padres, quien sea, ¿qué tú me planteas? Ah, es que yo no entregué el trabajo, o es que no me dio oportunidad por aquello y por lo otro, o si me dio las oportunidades, pero como quiera yo no lo hice, pues era una medida cautela. Bueno, esta maestra un poco recoge muchas de las denuncias que yo escucho a diarios de maestros que ya hay que tratar con mucha delicadeza, con paños blancos o tibios a los estudiantes, porque si no aparece el padre haciendo denuncias y por ahí vienen señalamientos y hasta sanciones contra los maestros. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes son directores de escuela, usted es maestro. ¿Cómo reacciona, directora? Bueno, primero que nada, ¿verdad?, para que un maestro esté en una medida cautelar es porque ha habido una investigación y muchas veces quien interviene y quien hace la investigación es el tribunal. El departamento de educación simplemente se allana a la orden que emite el tribunal, ¿verdad?, porque tenemos que estar claro en eso, que no siempre la situación es esa. Sin embargo, pues claro, nosotros tenemos una carta de derecho del estudiante, también hay una carta de derecho del maestro y el padre con fundamento o sin fundamento está en la libertad de, ¿verdad?, de exigir los derechos o exigir que se reparen los daños que se le han hecho a sus hijos violentándole su derecho civil. ¿Derecho tiene? Derecho tiene. Ellos tienen derecho a hacer las denuncias que quieran. Ahora, lo que hay que ver es que se mantiene. Me imagino que, Missy, usted la tiene con mi nene. Eso me imagino que usted lo oye mucho antes. Lamentablemente. Y Missy o escuela, porque estamos hablando de una maestra, pero eso, ¿verdad?, nos aplica todo. O escuela, toma mis deberes, pero déjame mis derechos. Que eso es mucho de lo que está sucediendo, ¿verdad?, hoy día. Pero ciertamente cuando tú vas a un tribunal y el tribunal le dice al departamento de educación que esa persona ya no puede estar en la sala de clase, el proceso no es porque ella lo entiende como un proceso punitivo, pero ciertamente es un proceso de prevención. Pero yo me pregunto, le pregunto, Brian, te pregunto, cuando tú estás en el salón de clase, digo, tú tienes niños también de educación especial también, ¿verdad?, pero yo les pregunto a ustedes con la experiencia de tener ustedes, cuando regañan, o sea, castigan a un estudiante, ¿ustedes tienen al Estado detrás, al gobierno detrás, al departamento, o si viene el papá a cuestionar la decisión tomada por el maestro, se forma un revolver en el salón? La realidad es que hay canales. Toda la situación que ocurre en nuestra sala de clases, nosotros nos tenemos que voltear y escalar a nuestros directores y al equipo interdisciplinario que está ahí precisamente para nutrir nuestros programas y, ¿verdad?, un poco fortalecer nuestra figura disciplinaria como maestros. Yo siento que el error o el reto que estamos teniendo hoy día es que no estamos acoplando un modelo ecológico de la educación, donde todos los ambientes del aprendizaje están trabajando al unísono para que se generalicen las destrezas de disciplina en todos los ambientes, incluso en nuestras escuelas. Adorbel, y voy con Denise y el padre. Cuando uno hace el proceso disciplinario, uno tiene que hacerlo con firmeza, pero con amor. Fácil es señalar, pero hay tres dedos que te señalan a usted como padre, como encargado, igual que en la escuela. Hay unas funciones, hay un proceso. Hay una D-16 que establece las funciones del maestro. Hay una carta de deberes que establece los deberes del estudiante. Hay un reglamento donde establece el comportamiento y hay un proceso. Pero hay reglamentos, hay deberes, pero quizá donde clases de automotor. De hecho, usted mismo, yo recuerdo cuando usted hizo la denuncia, ¿se acuerda?, de la preocupación de que los padres no cumplían o que los padres... Pero entonces, uno lo hace, en vez de hacerlo de una forma, ¿verdad?, punitiva, de estar utilizando el instrumento, que es suspensión o hablando con... Pues uno va a buscar a la fiebre de modificar conducta. Porque uno lo que tiene que modificar la conducta... Acuérdate que estamos en una sociedad de estudiantes, de jóvenes, que estamos bombardeados, ¿por qué? Por ver una película, desperícula, ver lo que está viendo la sociedad... Claro, claro, el celular, las redes... Retar a la autoridad es parte del comportamiento humano. Claro, claro, pero eso que ustedes me dicen es modificar la conducta de un estudiante. Pero hay que modificar la conducta de los padres, porque lo que dice la directora es básicamente un cuídamelo pero no me lo toques. Exacto. Y eso, me perdonan, pero cuando yo me criaba y cuando yo iba a la escuela... Era así. Mi mamá, ¿tú sabes lo que le dice a mi mamá? Que a lo mejor está mal para esta época. Si alguien le tiene que dar un cantazo, déselo a usted primero. Seguro. O sea, que no estoy diciendo que está bien. El maestro ponía disciplina. Que es que yo veía en el maestro una autoridad absoluta. Ahora no se puede poner disciplina, o sí. Absoluta. Estamos criándonos... Ahora se puede poner disciplina. No, 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 no. Hay casos y hay casos. Yo he tenido situaciones donde, pues, la madre entiende que el hijo no hizo nada, o que la niña no hizo nada, porque eso se da. Y eso se ha dado siempre. Claro. Pero en la mayor parte de los casos, pues sí. Una vez esté robusta, ¿verdad? La evidencia que uno tiene, pues uno puede llevarla. Pero cuando... ¿Verdad? Y me da mucha pena. Mira, si un estudiante te entra en un trabajo y tú lo tiras a la basura, pues ya tú estás, ¿verdad? Ella lo tiró a la basura. Ella lo tiró a la basura. El problema es cuando el estudiante sabe que el padre va a ir a cuestionarle al maestro cualquier acción correctiva que tenga con respecto a él. O si tiene una mala nota, es una injusticia del maestro. Bueno... O si tiene una suspensión, es que el maestro no es justo conmigo. Y el padre, sin escuchar al maestro, muchas veces va y arma allí un lío con el maestro. Yo muchas veces creo, y les digo honestamente, a veces los padres somos los que tenemos que regresar a la escuela. Sí. Muchas veces, pero para eso está, como dice mi compañera, que uno tiene que presentar la evidencia clara, robusta y convincente para que el padre entienda que lo que estamos haciendo es una modificación de conducta. Porque como dije al principio, tú estás disciplinando con firmeza, pero con amor. Voy con Anibel, pero ¿cuántos maestros están pasando por esto? Porque yo tengo aquí, ahora mismo, decenas de mensajes de lo que están pasando los maestros. O sea, que no hay... Que le quitamos, le dimos todo el apoyo al estudiante y le quitamos todo el apoyo a los maestros. ¿Cierto o falso? Y voy con Anibel también. Anibel. Voy precisamente por esa línea. ¿Por qué razón en los colegios privados las normas de conducta para los estudiantes son mucho más estrictas y rigurosas que en la escuela pública? Cojamos un ejemplo que fue el que vimos recientemente de la maestra con el celular, que la grabaron con el celular. En el colegio de mi hija llegan por la mañana y tienen que entregar el celular y se los devuelven a las dos y media de la tarde. ¿Por qué los estudiantes pueden tener el celular y grabar hasta a sus maestros en plena clase, interrumpiendo la hora lectiva? ¿Usted no va a ir a los celulares a los estudiantes cuando entran? Pregunta yo a los directores. No, no se puede. El reglamento indica que el estudiante puede tener el celular, lo que tienen que tener es guardado, y que lo puede utilizar antes de comenzar el día escolar y luego que termina. Si el maestro lo utiliza... Y si el maestro le indica... Como una herramienta. Que lo puede utilizar, exacto. Pero fíjate, podemos ir a eso. Pero lo que tenemos que ver entonces es por qué es la conducta de estar grabando. Porque si vamos a ver, el celular es un dispositivo que tenemos todos. Es por qué hay que grabar estas situaciones. Por qué hay que grabar peleas, por qué hay que estar grabando a maestros que en un momento dado no están en su mejor momento. Pues en este caso, cuando vienen... Y a mí me ha sucedido, porque ninguna escuela es perfecta. O sea, usualmente yo lo que le pido al estudiante es que borre lo que grabó. Claro. Pero ese estudiante estaba en violación al reglamento que usted mencionó. Ah, y por eso entonces hay que aplicarle el reglamento. Pero entonces mira cómo es la cosa. Y no voy a estar entre uno y otro. Pero nosotros también como sociedad tenemos que ver que si grabar es incorrecto, es incorrecto y punto. Exacto. Si es grabar una pelea es incorrecto. Si es grabar un TikTok en un baño también es incorrecto. O sea, todo tipo de grabación que se hace, que no esté supervisado entonces por el director o por un maestro es incorrecto. Yo creo que al maestro hay que darle las herramientas, porque el maestro es el que tiene al estudiante muchas veces más tiempo frente a él que su papá. Claro. Y aunque no le corresponde técnicamente esa función, sí está educando, sí está modificando. Y en todo caso, yo quiero traer un punto. Pero están sin herramientas. La disciplina, quien decide disciplinarse es el propio estudiante. ¿Ok? Y un poco haciéndome eco de Denise, el microsistema que vienen a ser los cuidadores tienen que estar en sincronía con la escuela para que se generalice la conducta. Y un poco, ¿verdad? Que todos esos ecosistemas, ese modelo ecológico funcione. Hay muchos maestros como esta señora, frustrados, muchas veces se saben llorando, saben tristes, saben frustrados. Nosotros tenemos que ver. Tienen miedo de disciplinar a sus estudiantes, porque si los disciplinan, los papás vienen a formar querella. ¿Eso está presente, sí o no? Vamos a ser sinceros en esto, ¿sí o no? Sí. Hay mucha precaución, pero nosotros tenemos que saber y no necesitar. Hay mucho miedo en lo que usted está diciendo. Precaución no es la palabra, quizás es miedo, lo que usted me está diciendo es miedo. Bueno, miedo del maestro de tomar las reglas. La realidad es que también hemos perdido el diálogo. O sea, cuando un joven o un niño en edad escolar escala a su padre o a su cuidador respecto a eso, el padre usualmente no viene a establecer un diálogo y a asumir y validar ambas historias. Hay que devolverle los poderes al maestro, a tropeño. Mire, yo vengo de una familia magisterial, como dice la compañera en los tiempos. Sí, hay que devolverle al maestro la fortaleza para poder tener el control de su sala de clase. Pero también el maestro tiene que tener una frase que es control de grupo. Tiene que tener las herramientas. O sea, nosotros los directores, cuando tenemos una comunidad que es un poquito así, pues tenemos un presupuesto para hacer desarrollo profesional dirigido a estrategia para control de grupo. Estos piquis se extienden, los voy a seguir el tema porque obviamente ese tema de devolverle los poderes al maestro me parece que es interesante. Gracias a los tres, como siempre les agradezco aquí que los asesoren con estos temas. El equipo asesor de jugando por votadura aquí en educación. Kimberly, voy contigo para seguir adelantando temas ahí. Gracias, Ferdinand. Ferdinand, por ahí viene Mayra López Mulero. Y hoy visitamos la estación de gasolina donde ocurrió el incidente de violencia doméstica entre la pareja de policías. Y usted va a escuchar el relato de la persona que vio todo lo que sucedió en vivo. Este es el programa número uno de sus noches jugando pelotadura. Adelante, Ferdinand. Bueno, aquí Meli, y hoy presentamos 100 por 35. ¿Cuál será el municipio en el cual hoy nosotros vamos a presentar un reportaje y le vamos a dar nota al desempeño de este alcalde y también de lo que está ocurriendo en el entorno del municipio? Venimos rápido, se lo pierde, eso venimos y ya me invito con eso, pausamos y regresamos rápido.